Se optaron por hacerle un exorcismo. Era la mirada más diabólica que he visto en la vida. Estas entidades malévolas, por medio de la mirada, es el primer contacto donde entran o intentan implantarse. Yo no era creyente que la cuestión de que los espejos son portales, pero... Bienvenida a Familia Nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, tenemos un episodio muy aterrador. Porque, como están viendo en pantalla los que están en YouTube, aquí en cabina está un amigo, alguien que ustedes quieren mucho, el buen papá Oso, que siempre tiene historias muy buenas. Pero hoy, hoy vamos a hablar de algo que está en otro nivel. Hoy vamos a hablar acerca de posesiones y exorcismos. Pero una vez dicho esto, Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un tema muy difícil y pesado, pero aquí está. Es cabroso, ¿no? Es de esos temas que normalmente, si hay oportunidad, se evaden. Especialmente cuando hay invitados como tú, que es meternos de lleno a la historia. Sí, sí. Para iniciar este episodio, quiero preguntarte. ¿Tú crees en las posesiones? Sí. Sí. ¿Alguna situación especial por la que creas? Yo creo que, como ya les he dicho, si existe el bien, existe el mal. Y en todos lados el mal se va a crear, el mal se va a buscar de cualquier forma para hacer daño a alguien. Ok. ¿Tú entiendes al mal como una entidad o como sucesos que ocurren que se toman negativos? Yo creo que son un conjunto de entidades. O sea, si lo consideras seres. Sí. Ok, ok. Entonces, este tema, entendiendo esa cosmovisión, esa forma de entender las cosas, creo que se va a tornar bastante más oscura. Esa historia que te voy a contar, me la mandó una suscriptora. Ella no creía propiamente en cuestiones religiosas, espirituales ni nada de eso. Era un tema irrelevante. Un día tiene un novio. Este novio está muy metido en grupos cristianos, no sé de qué denominación. No es relevante realmente para el tema, solo que estaba muy involucrado, mucho. Digamos que él rayaba casi en el fanatismo, pero ella estaba muy enamorada. El chico comienza a invitarla y resulta que hacen cosas que para ella son bastante extrañas, por no decir medias indigestas. Se ponen a cantar, se ponen a bailar, hacen algo que ella escucha por primera vez que dicen alabanzas. Y están hablando en voz alta, diciendo cosas hacia Dios y cosas que para ella son ridículas. Pero pasa algo muy raro. Una persona comienza a pasar entre todos los que están ahí viendo, les ponen las manos y ve que algunos se desmayan y otros no. Y ella dice así como que ha de ser algún truco, le siguen el juego, son paleros. Y cuando le ponen las manos a ella, dice que sintió algo muy raro, que se acordó una experiencia que tuvo de niña en la que se desmayó. Sentía que la fuerza de su cuerpo poco a poco se iba saliendo y aunque estaba semiconsciente, no podía mantenerse en pie. Y dice eso tal cual, o sea, me puso las manos, sentí que la fuerza me abandonó y poco a poco fui cayendo, azoté y de repente escuché como que a lo lejos unos gruñidos y alguien con una voz muy ronca diciendo cosas que me dio mucho miedo. No sé cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo estuvo en eso. De repente abrí los ojos y había gente alrededor mía con cara de asustado y me les quedo viendo y les digo qué pasó. Y todos nada, nada, estás bien. Sí, ok. Y ella les dice quién era la persona que estaba gruñando, quién estaba gritando, me dio mucho miedo y se le quedan viendo todos con cara de miedo. Dicen eras tú. ¿Cómo? Eras tú. Empezaste a hacer una voz muy gruesa y te empezaste a retorcer. Y comenzaste a decir es mía, es mía, no la voy a dejar ir. Esta chica dice que no les creyó, o sea, que cuando le dijeron eso, dijo están locos, o sea, ellos y sus cosas raras y ya no quiso ir a eso, pero comenzaron a pasar cosas muy raras en su casa. A partir de ese momento y en los siguientes años hasta hace muy poco, si alguien se quedaba a dormir ahí, era muy probable que le pasara una de dos cosas. O iba a ver una anciana que no vivía en esa casa, entrando y saliendo de alguna habitación o parada frente a una ventana viendo hacia afuera. O si dormía, iba a sentir que una mano le tomaba los cabellos y le estiraba como con intención de rarcarle el cuero cabelludo. A ella le tocó vivir que mientras estaba dormida en una parálisis del sueño, sintió como una mano agarró su cabello, lo trenzó alrededor de la mano y empezó a estirar con todas las fuerzas. Y ella quería gritar y no se podía ni mover y no podía hacer nada. Cuando sale de la parálisis, el cabello en esa zona en donde sentía estaba muy maltratado. Era como si algo si lo hubiera tomado y si lo hubiera querido intentando como arrancar y sentía mucho dolor en esa zona del cuero cabelludo. Nunca vio a esa mujer, nunca vio a la anciana, pero ya han pasado muchos años y cada vez que alguien se queda a dormir, dicen que la ve en la casa. Y hay una situación rara. De dos años a la fecha, las personas que se quedan a dormir ahí y ven a la anciana sueñan con algo muy extraño. Sueñan a la anciana que de repente sale de la habitación, regresa y ya no es una anciana. Ahora es una niña, una niña con una mirada muy malévola y que se acerca y con una sonrisa extraña les dice tráeme flores. Dice no sé qué fue lo que pasó hace muchos años en esa situación que fui con este chico. Dice pero me sigue persiguiendo al día de hoy y aunque no sé con lo que nos estamos enfrentando, ya ha afectado a muchas personas. En la época cuando estudié secundaria, teníamos una compañera muy guapa ella, pero tenía una cosa que cuando pasábamos, no me acuerdo si era de primero a segundo, segundo a tercero, todo iba normal. Ella se fue de vacaciones a Veracruz y cuando regresó, después de Semana Santa, muchas cosas las contestaba como tercera persona. Oye vamos a, ella no quiere ir. Oye que te, no, ella no puede. Oye crece en el amor a primera vista, ella no cree en el amor. Pasaron varios meses y era una cuestión rara, ¿no? Una vez este, una de las maestras la empezó a regañar porque no puso atención y le contestó de forma grosera. No te vuelvas a meter con ella, no le vuelvas a decir nada. La empezó a insultar a la maestra, pues la maestra lo que hizo fue sacarla. Llegaron a la dirección y le hablaron a sus papás. La empezaron a tratar como esquizofrenia. Pero el doctor dijo, es que no es esquizofrenia. No sé si tenga doble personalidad. Empezaron los estudios y así. Su hermano, que era mayor que nosotros, nos dijo, oye, vayan a visitarla. Les hace falta amigos, ¿no? Cuando vamos, la empiezas a ver más delgada, pero notablemente, se veía la figura ya medio esquelética, la cara, muy demacrada. Algo que no pasa en dos meses si no estás enfermo, ¿no? Y donde entramos, nos dice, ella no quiere que ustedes estén aquí. Oye, es que venimos a ver cómo estás. No te importa. Ella no quiere que estés aquí. Después de un tiempo, supimos que los papás optaron por hacerle un exorcismo. Por medio de una tía que les dijo, oye, es que los papás no eran creyentes. Dijo, pues si no creen, no pasa nada. O sea, vayan, no pueden tenértela peor, ¿no? Estuvo, creo que en un convento, no sé, seis, siete meses. O sea, está hablando que perdió el ciclo escolar. Regresó ella como si nada. Y todos le preguntamos, oye, ¿qué pasó? Dice, no sé qué habrá pasado, pero nos costó la vida de mi papá. ¿Ah, sí? Y no supieron a detalle qué ocurrió. No nos quiso contar y, pues, se respeta, ¿no? O sea. Ya. Hace un par de semanas estuvo aquí una locutora que le mandó saludos a la buena Rox. Y ella contó una de las historias que me han dejado muy escamado. Para la gente que me ha escuchado de otros países, que no entiende esa expresión, me ha dado miedo. Me generó miedo la historia. Rox cuenta que siempre en su familia ha habido cosas extrañas, como que el lado paterno logran ver cosas. Unos más, otros menos, unos sombras, otros ven figuras completas, otros ven personas de colores extraños. Y ella es como un punto intermedio. En diferentes ocasiones en la vida ha logrado ver personas que después se entera que ya habían trascendido. Pero hay una ocasión, especialmente, que estaba muerta de miedo. Una fiesta. Su familia tenía un lugar en el que a ella le gustaba utilizarlo para hacer fiestas. Y resulta que un novio le dice, oye, pues, vamos a hacer una fiesta grande. Y traemos ahí un montón de personas. Y nos traemos bebidas y todo. Y la pasamos a gusto. El lugar está muy padre. Y dice, sí, claro que sí. Un lugar en el que ella ha estado muchas veces. Son puros adultos. Y de repente, en medio de la fiesta, ella se queda atónita, sorprendida y pálida. Y el novio le dice, ¿qué te pasa? ¿Te ves extraña? Y le dicen, ¿soy yo? O en esa mesa hay una niña. Y ella cuenta que entre todas las personas, al fondo había una mesa. Y se vio una niña que se estaba asomando. Dice, pero era la mirada más diabólica que he visto en la vida. Y me estaba viendo a mí y se escondía tantito y volvía a salir. Y mi novio me dice, ¿cuál niña? Y le digo, en serio, voltea esa mesa y dime si hay una niña que se está levantando y se está asomando o se está escondiendo. Y el novio, ¿de qué hablas? Y dice, ¿la ves o no? Y el novio, cuando voltea, le dice, ¿te estás imaginando cosas? Y dice, váyanse todos ya de aquí. Porque ella comentaba, eso no era una niña. Bajo ninguna circunstancia era una niña. Era malévolo, totalmente malévolo. ¿Qué ocurre? Saca todos de la fiesta, cierra en el lugar, se va, no quiere estar ahí. Y en la noche, cuando se va a dormir, en sus sueños, ¿qué? Parece que algunas de estas entidades es la forma en la que después entran. Que dicen por ahí que estas entidades malévolas, por medio de la mirada, es el primer contacto donde entran o intentan implantarse. Y una vez que entran, ya empiezan como a formar parte del territorio. Cuando ella se va a dormir, sueña que esté en un lugar y la niña viene caminando hacia ella. Y cuando se acerca, la cara de la niña se empieza a deformar y empieza a hacer muecas. Ella tiene un terror que no puede describir y comienza a gritar. Y cuando comienza a gritar, se levanta. Cuando se levanta, el novio está agazapado en un lado de la cama y le está viendo con mucho miedo. Y entonces ella le dice, ¿qué pasa? Dice, empezaste a hablar con voces muy raras. Y empezaste a hacer caras muy extrañas. Y cuando el novio le hace como los gestos, eran las mismas caras que estaba haciendo la niña en los sueños. Y dice, como que por un momento tuvo control de mi cuerpo y de mi mente. Hace ya algún tiempo, teníamos un amigo. Bueno, tengo un amigo. Que él era muy apegado a su religión. De repente se separa de la religión. Y lo empieza a saber que le empieza a ir bien económicamente. Carros, joyas, bien vestido. Y uno le preguntaba, ¿qué onda? Pues, ¿qué estás haciendo, no? Trabajo. ¿Pero en qué trabajas? Lo de mi carrera, el arquitecto. Ah, no, pues muy bien, no. Y así pasó varios tiempos y de repente llegó llorando con nosotros. Oye, necesito ayuda. ¿En qué te metiste? No, necesito ayuda, de veras. Por eso, o sea, dime en qué te ayudamos, ¿no? Me dice, ¿conoces a alguien que sepa de exorcismos? Y yo, pues no, pero vamos a preguntarle a un sacerdote, ¿no? Entre preguntando y así nos mandan con alguien. Y ya él va, ¿no? Nos cuenta la historia de él que para poderle hacer un exorcismo, tuvieron que irlo a revisar. Tuvieron que mandar a alguien capacitado para decir si es una posesión o no. Después del exorcismo, que duró bastante tiempo, lo empezamos a ver otra vez, humilde, con un carro decente y así. Y le dices, oye, ¿qué pasó? Cuando te metes con algo que no puedes, te va muy bien, pero te consume por dentro. Y ahorita si vieras lo feliz que estoy. ¿En algún momento te contó qué era lo que le pasaba por dentro? No lo platicó. No. Hay una historia similar del padre Gabriel Amort, que a mí me llama mucho la atención, porque hay esta frase que dice, el dinero no da la felicidad. Y otros dicen, oh sí, pero como ayuda, ¿no? Lo facilita. Exactamente, pero la realidad es que hay diferentes niveles de necesidades y el dinero no lo cura todo. Y hay cosas que por más dinero que tengas, no lo va a cubrir. El padre Gabriel Amort un día recibió a una mujer que ella es bastante, pero bastante, bastante adinerada. Como muy pocos en el país, creo que era italiana la chica. Y esta chica le comenta al padre y dice, yo hice un pacto y después de ese pacto me fue muy bien. Y entonces el padre, que de cierta manera tenía un nivel de escepticismo bastante amplio por la cantidad de personas que veía, sabía que muchos simplemente tenían otro tipo de problemática o necesitaban atención. Y él no le ve ningún problema a la chica y dice, no. Entonces, platicando con ella le dice, son ideas que te estás haciendo. La realidad es que el trabajo que tienes de alguna manera lo ganaste y ya. Y ella dice, no, 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 me está yendo bien por el pacto que hice, entienda. ¿Por qué lo dices? Porque yo no estoy capacitada para el puesto que tengo. Yo no sé ni siquiera qué estoy haciendo ahí. Yo había estado luchando por tener un trabajo en esa empresa, el más básico, y no me contrataban. El día que consigue una persona que me dice que hagamos un pacto, yo digo que sí, que estoy dispuesta a todo. Y me dice, en serio, porque sí te va a cobrar todo. Y entonces, al día siguiente, me contratan en un puesto para el que no me perfilé. No hago nada y tengo ascenso a los seis meses y vuelvo a tener un ascenso a los seis meses, al punto en el que ahorita estoy prácticamente acodiándome con los dueños de la empresa. No hago nada. No tengo la menor idea de qué estoy haciendo ahí. Y entonces dice, bueno, no sabemos si es una entidad o no. Y dice, no, es una entidad. Ya empezó a cobrarse las cosas. ¿Qué cosas? Mi cordura. Al verme al espejo, mi imagen se mueve. Cuando estoy en el lugar, vienen pensamientos que me empiezan a invadir. Y vienen ideas que tengo que decir, que tengo que maldecir. No soporto ver cosas que tengan que ver con cuestiones religiosas. Y la religión a mí no me interesa. Pero me genera odio. Un odio que es incontrolable. Y empieza a hablar signos, que eso sí, el padre empieza a decir, estos sí suenan a signos de posesión. Le dice el padre, tienes que tener cuidado y tienes que saber a lo que estás entrando. Para hacerte el exorcismo no es magia. Esto no es algo que la gente entiende como una limpia. No es eso. Para que el exorcismo funcione, necesita haber una conversión de tu parte. Necesita cambiar tu corazón. Necesitas acercarte a Dios. Y eso implica que también las cosas que ganaste por medio de ese pacto, todas las vas a perder. No porque lo diga yo. Va a pasar. Porque las bestias que te los está dando, se las va a llevar todas. Y dice, me estoy volviendo loca, padre. Me estoy volviendo, no tiene idea. Hay momentos en los que tengo unas necesidades de estar desnuda en el lugar que estoy. De gritar, de ofender a las personas. Me estoy volviendo loca, ya no tengo control en mi vida. ¿De qué me sirve el dinero? Vamos adelante, dice. Va a ser un trabajo muy duro. Estoy dispuesta a todo. Empieza el exorcismo. Al día siguiente la despiden. Sin sentido. No por nada que haya hecho, simplemente la despiden. Y a partir de ahí, los siguientes son seis años. Son los más miserables económicamente que esta chica vive. Seis años después, porque eso es un tema de los exorcismos que a veces la gente no contempla. No es como en las películas. Son procesos muy largos de conversiones internas. Y bueno, un montón de situaciones místicas que son difíciles de abordar. Pero es un proceso largo. Al final, ella vive en una miseria absoluta económicamente. Y agradecida con el padre, le dice, al fin, al fin recuperé lo más importante. Una señora se nos acercó, diciéndoles, quiero que metan a mi hijo en su grupo. Un grupo juvenil, diles. Le explicamos que había un proceso de inducción y después un retiro. Y después del retiro ya entra el grupo para empezar con la formación. Y me dice, es que no creo que vaya a querer ir a la inducción cinco o seis meses para poder ir a un retiro. Me dice, pero sí está formado. O sea, todos los temas los conoce. Estuvo en colegio católico. Estás hablando que eran 16, 17 años los que tenía el niño. Y le dijimos, ok, tal fecha, salimos del jueves en la noche y regresamos el domingo. Yo se los voy a traer. Pero se va a poner duro y no creo que vaya a querer ir. No se preocupe, ya estando aquí, no lo íbamos. Fue un retiro de poca gente. O sea, íbamos casi los mismos equipos de coordinación que de candidatos, como se llaman. Eran como 12 candidatos y como 12 coordinadores. El primer día se iba con los ojos de enojado, como cuando no quieres estar ahí. Sin disposición. Y el primer día en un retiro, casi siempre más que todo, es como de convivencia para empezar a tomar confianza. Y siempre estaba aislado. Y todos los que tratábamos de coordinar el retiro, pues tratábamos de estar un rato con él. Dijimos, de los 12 hombres, mujeres, pues vamos a ver con quién se vaya a hallar. Y pues va a ser nuestra misión este chabón. Al siguiente día, no se quería levantar, no se bañó, desayuno de mala gana. Y así, ¿no? Empezamos a ver los temas ya un poco más profundo. Y a todos nos rebatía enojado, groserías. Pero para este retiro antes habíamos hablado con los chavos que iban a ir. Ellos sí llevaron la formación. Y les explicamos el caso, ¿no? Y todos estuvieron de acuerdo que lo íbamos a sobrellevar. Nadie nos iba a pelear, nadie nos iba a ofender. Al momento del siguiente, ya el sábado, que el sábado casi siempre en todos los retiros son los temas más fuertes. Hay un tema donde, digo, cada grupo, cada tipo de encuentros son diferentes. Pero usas toda la armonía, todo lo material para llegar a tener un encuentro con Dios, ¿no? Al momento de estar en esos puntos es cuando empiezas a hacer más groserías. Empiezas a mentar madres, a ofendernos, a tratar de golpear gente. Estás hablando que yo mido un 82, él mediría unos 60. Con el brazo me aventó. ¡Guau! O sea, fue algo sorprendente. Esa noche, gracias a Dios, llega el sacerdote. Después de tener el encuentro de unos y él, el desencuentro, por llamarlo así. Como que no, no le llegó el tema, ¿no? Entonces vamos a seguir. Al momento de estar en la Eucaristía, se hace una misa, pero al momento que hizo la consagración, tronaron varias ventanas. Sentía un ambiente muy pesado. Como que algo iba a pasar, ¿no? Hace la consagración, seguimos con la Eucaristía, le da la comunión al Padre, aunque al Padre le habíamos dicho que él no se había confesado y todo, ¿no? Ya estamos aquí. Si él la acepta, la acepta y ya veremos si lo confieso inmediatamente acabando la misa o así, ¿no? Al momento que le ha dado la Eucaristía, se desmayó. Se apagaron las velas de un lado, de otro no. Se apagaron varias velas. Él quedó como en descanso. Se acabó la misa, el Padre me dijo, déjenme aquí con él, ustedes vayan a acabar con el turno, ¿no? Porque los demás también. Este, no sé cuántas horas estuvieron, porque fueron horas. Desde las once de la noche, más o menos, como hasta las seis de la mañana que el Padre salió. Y salió para decir, vamos a hacer un rosario de aura, ¿no? En el amanecer. Cuando íbamos a empezar el rosario, llega este chavo con el rosario en la mano y se inca para rezar. Su vida cambió después de esa noche. Y le comentamos al Padre, bueno, yo le pregunté al Padre, ¿qué pasó? Pero, mis hay cosas que nunca vas a entender. Y hay peleas que espero nunca llegues a luchar. ¡Wow! ¡Wow! Hablando de exorcistas. En el, creo que fue el tercer o cuarto episodio. Si mal no recuerdo. Hay gente que es de Hueso Colorado del canal. Va a recordar perfectamente. Este es un episodio en el que hablo con el buen Poncho. Y Poncho viene y contó una historia de un sacerdote de una escuela. Él mencionaba que este sacerdote era un exorcista muy reconocido. Y todos sabían que él se dedicaba a eso. Y él no tenía mucha relación con nadie de los de la escuela. Era una persona callada, un poquito alejada. Era muy, muy, muy reservado. Y daba un aura siempre como de paz, pero al mismo tiempo como ansiosa, extraña. Como si él estuviera como listo para la guerra. Es algo medio extraño, pero una sensación que él dejaba. Como todos sabían de qué se dedicaba, evadían la situación. Lo evadían a él. Pero un día pasó algo muy extraño. Están todos los muchachos en el comedor. Y de repente, llega el padre. Se detiene y los ve. Y en voz alta dice. Si suena el teléfono, no lo contesten. Escuchen bien. Si suena el teléfono, no lo contesten. El padre va, se sienta, pide de comer. Está comiendo. Él está alejado de todos. Y comienza a sonar el teléfono. Un teléfono que normalmente es un intercomunicador dentro de la escuela. Y esa suene, y suene, y suene. Para esto ya hay un halo ahí de misterio. Todos están a la expectativa. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió? Y de repente, un niño se para, toma el teléfono y se queda de lado. Y nada más voltea y dice. Padre, le llaman. Y el padre nada más le dice. Ve al niño que está asustado. Se acerca. Y en el micrófono, en el auricular, comienza a decir plegarias y hablar en latín. Y se escuchan ruidos extraños que vienen del micrófono. Finalmente cuelga. Y entonces, los chicos le preguntaron al niño. ¿Qué pasó? ¿Por qué te asustaste? Dices que era mi tío. Mi tío estaba preguntando por el padre. ¿Y por qué te asustaste? Mi tío falleció hace muchos años. ¿Será mi tío? Él estaba preguntando por el padre. Y hay gente que dice. Que es en algunos. Esto no es con todos. Pero que con algunos exorcistas. Los que especialmente se han enemistado con estas entidades. Estas entidades después están buscando como este. Cobrar venganza. En una quinta o terreno a las orillas de la ciudad. Teníamos la costumbre de ir a pasar la noche a días de campo. Pero hubo un momento. Que fue. No sé. Éramos 20, 25 personas. Pero un grupo de chavas se pusieron a jugar a la cuija. Así lo dejamos muy su juego. En otras ocasiones en ese lugar. Se empezaron a oír ruidos. Se empezaron a caer las cosas. Teníamos un perro que tuvimos que sacrificar. Porque de repente nos atacaba. Había gatos. Que los tienes ahí para el cuidado de insectos y ratones. Amanecían muertos. Hasta que una noche estábamos. Y un amigo empezó a gritar. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Dónde? Yo no lo veía. Prendías el foco. Y nomás estaba el espejo. Y la puerta. Apagabas el foco. Y empezaba a gritar. No. ¿Sabes que yo no puedo dormir aquí? ¿Pero qué es lo que ves? Dices que se ve algo ahí. Sacamos el espejo. Dije. Pues a lo mejor está yendo un reflejo. ¿No? Cuando sacamos el reflejo. Cerramos la puerta otra vez. Se fue a hacer el foco. Vamos a dormir. Se empezaron a caer las cosas de la cocina o de la puerta de afuera. Llevamos a un sacerdote. Empezó a hacer su oración. Su agua bendita. El espejo se quebró. Y se acabaron las manifestaciones. He escuchado. Yo no era creyente. Que la cuestión de que los espejos son portales. Pero. Lo que he sabido. Es que. En ciertos rituales espiritistas. El espejo lo utilizan. Para que se cargue. De ese tipo de entidades. Y que después de cada cierto tiempo. Si no. Hacen algo para. Liberarlo entre comillas. Porque no entiendo exactamente. Qué es lo que hacen. El espejo empieza a generar. Manifestaciones extrañas. Entonces esta historia. Suena. Loca. Muy interesante. Una chica. Mandó su historia. Creo que. La historia es. Para la persona que la mandó. Gracias por compartirla. Y creo que lo que viviste. Es espantoso. Y espero que al día de hoy. Ya todo esté bien. Y que a nadie más le ocurran cosas así. Pero. Ella cuenta. Que. Comenzó a tener unos sueños medios extraños. De repente. Ella sí era una persona. Que creía en toda esta temática. Pero jamás le había pasado nada. Hasta que una noche. Soñó. Con una casa. Una casa que tenía unos ventanales. Muy extraños. Que a ella le generaban miedo. Por dentro. Se veía todo como rojo. Como si hubiera lumbre. Y de repente. En una de las ventanas. Aparece una sombra. Que parece una persona. Un hombre. Y este hombre. Grita. Soy legión. Soy legión. Y tú eres mía. Después de eso. Empieza a soñar recurrentemente. Con esa sombra. Y esa sombra. Poco a poco. Está más cerca de ella. Sueña con su casa. Y la sombra. Está en la última habitación. Y logra ver. Casi a través de las paredes. Pero ve que está ahí. Después sueña. Que está en un parque. Y ahora la sombra. Está sentada a la de ella. Y cada vez está más cerca. Hasta que un día. Vuelve a soñar con la casa. Vuelve a aparecer la sombra. Pero ahora la sombra. Se transforma en un tipo de humo negro. Empieza a moverse rápido. Y entra en ella. Cuando entra en ella. Comienza la situación. Más espantosa. Que ha vivido en su vida. Esa cosa. Que está dentro de ella. Empieza a hacer que se ría. Pero con una risa. Terrible. Desgarrándole la garganta. Y haciendo que abra. Tanto la boca. Al nivel. Que ella siente un dolor horrible. Y siente que en cualquier momento. Se le va a quebrar. Cuando llega un momento. El dolor. A ser tan grande. Y esto es en un sueño. Pero tan grande. Que ella siente. Que se va a desmayar. Detiene. Deja de estirar. La boca. Y lo que empieza a hacer. Es que hace que el cuerpo. Caiga al piso. Arrodillado. Y empieza a contorsionarlo. Intentando. Que la cabeza. Toque la punta de los pies. Ella siente. Que todos los huesos de la espalda. Están a punto de quebrarse. Siente que hay algo. Que le está doblegando. Hasta el punto de casi quebrarla. Y cuando toca la cabeza. Los pies. Despierta. Está en el patio de su casa. Y está en esa posición. La boca abierta. En un nivel. Que siente que está en punto. A reventarle. Todos los cartílagos. Los huesos. Y bueno. En fin. Y la espalda. Siente que el güey está mal. La posición que tiene. No es natural. No puede doblarse otra vez. A regresarse. A la misma posición. A la natural. Se tiene que dejar caer a un lado. Voltea. Y ve que en una esquina del patio. Están sus dos perros. Un pitbull. Y un doberman. Súper agresivos. Hechos bolita. Aullando de miedo. La puerta de la casa. Está abierta de par en par. Pero esto es muy raro. Esa puerta. La cierran con doble llave. Y la llave no está por ningún lado. La llave la encuentran en el segundo piso. Guardada en un cajón. Que es donde normalmente la dejan antes de dormir. Cuando entra. Está su esposo. Y le dice que fuiste. Y ella no le quiere contar nada. Se espera hasta el día siguiente. Para hablar con su mamá. Y su mamá le dice. Hija. Creo que te están persiguiendo por tu abuelo. Y ella le dice. ¿Cómo que por mi abuelo? Tu abuelo. Durante una temporada. Se dedicó. A sacar demonios. Y tu abuela. Era medio. Así la conocieron. Pero un día. No nos quisieron contar por qué. Dejaron de hacer todas esas cosas. Por miedo. Creo que te están atacando por ellos. Un amigo después de acabar la preparatoria. Empezó a cambiar radicalmente su forma de ser. Él era igual que nosotros. Los mismos gustos. Los mismos todos. Nosotros éramos parte de un grupo. De repente empezó. A ponerse camisas con demonios. Grupos raros. Grupos que no conocía. O sea. No eran comerciales. Fui a su casa a visitarlo. Tenía un Cristo invertido. O sea. No sé en qué se había metido en ese entonces. Pero mi preocupación era. ¿Cómo estás? O sea. Tus gustos. Mis respetos. O sea. Nomás. ¿Cómo estás tú? No. Estoy bien. Un día. Vamos. Porque su mamá nos dice que le pegó. Estaba tan enojado que me golpeó. No. Pues vamos a ver qué tiene el chabón. Y fue una situación muy difícil. Porque con una voz me decía. Vete a la chabón de aquí. Y con otra voz me decía. Oso. Ayúdame. Fue tan impresionante. Que le digo. Dime cómo te ayudo. No puedes ayudarlo. Ayúdame. Que no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió. Fue el domingo. Fui a confesarme. Comulgué. Después exactamente que se acabó la Eucaristía. Directamente fui a su casa. Solo lo abracé y le dije. No soy nadie. Pero. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Y si yo estoy con él. Quien contra mí. Fue un abrazo tan largo y tan placentero. Que le cambió su vida. Guau. ¿Esto te pasó? ¿Hace cuánto dijiste? Tenía 20 años más o menos. Tenía unos 20 años. Estaba en un grupo de misiones. Grupo de misiones. Fabián. Última historia que tengas por ahí. En el. Se puede decir pueblo de Suazua. Mi familia es de allá. Por parte de hoy. La casa que tenían allá. Era una casa antigua. Como cualquier centro de ciudad. De adobe. Grandísima. Con. Un patio en el centro. Los baños en el patio. O sea. Un patio en el centro. Los cuartos en las orillas. La cocina. Y el. Baño fuera de la casa. Atrás del patio. O tras patio. Como le decían. Cuando íbamos. Nos tocaba. Oír cosas. Y. Ahora sí que mi tía que vivía allá. Nos decía. Es que es don Gregorio o algo así. Que le gusta molestar gente. Y quién era don Gregorio. Luego te cuento. Hasta que. En la noche. Salimos a. A caminar. Porque para ir al baño. Nos daba miedo ir solos. Donde salimos. Vimos una persona pasar. Pero donde pasa. Se mete en un cuarto. Y dijimos. ¿Quién era no? Abrimos y estaba mi tía. Y estaba sola. Mi tía nos empieza a gritar. Que por qué nos metemos sin tocar. Y nos empieza a insultar. O sea. Transformada la señora. Estaba hablando de una señora de 80 años. De las de antes. O sea que. Nunca había dicho una mala palabra. Nos asustamos. Le dijimos a mi mamá. Y mamá le dijo a mi abuelita. Que era la hermana. Va mi abuela a hablar con ella. Y mi abuela salió llorando. Es que esa no es mi hermana. No sé quién sea. Pero que no es mi hermana. Nos asustamos en los cuartos. Y el día siguiente. Ya no amaneció. Ya no amaneció. Qué fuerte. Qué fuerte historia. Las historias de posiciones y exorcismos. Que nos han contado. Que nos han llegado. Y que nos han dicho. Son historias que al final. Para las personas que las vivieron. Son sucesos muy muy traumáticos. Hay historias que el exorcismo es muy rápido. Hay muchas. La gran mayoría. Es muy muy lento. Pero hay situaciones. En las que. Todo comenzó. Por algo que ni siquiera la persona estaba consciente. Hay una historia. Del padre amorto. Que es con la que me quiero despedir. Que. Hablaba de una pareja. Que en el momento en el que se casaron. Las cosas empezaron a marchar muy mal. Muy mal. Fueron como cinco años. Los que estuvieron casados. Y la esposa. Se había transformado. En una persona totalmente distinta. Y tenía unos ataques de locura. Tremendos. Cuando llegan a pedir su ayuda. El padre amorto. Empieza a hacer su revisión. Y concluye. Que podía haber. Algo. En el vestido de novia. Y lo que hace. Es pedirles el vestido. Y entonces. Le hace unas bendiciones. Y es bien sencillo. Llegando a la casa de ellos. Le pide por favor. Que los dos. Intentando hacer. Como es el lapso nupcial. Se vuelvan a vestir. Con sus ropas. Y esta chica. Cuando se pone la ropa encima. Empieza a gritar. Que le está quemando. Que le está ardiendo. Para él fue un signo. De que ahí había una posesión. Con el tiempo descubrieron. Que había un familiar. Que se oponía a la boda. Y que. Por medio de brujería. Había embrujado el vestido. Para que algo entrara en ella. Y se destruyera esa relación. Entonces. Muchas veces. Hay personas. Que han jugado. O han hecho cosas. Que lo provocó. Pero hay otros casos. En donde. Ni la debes. Ni la temes. Simplemente. Hay alguien que afecta. Y bueno. Esperemos que siempre. Habría un padre amor. Para sacarnos adelante. Favos. Gracias por haber estado aquí. Algo con lo que te quieras despedir. De la familia nocturna. Pues síganme en mis redes sociales. Papazo. Comedando en todos lados. Si tienen algún. Comentario. Plática. En Instagram. Es donde más. Contesto el. El mensaje. Y. Los exorcismos. No son de juego. Ni de burla. Y no se te ocurra. Burlarte de alguien. Que te cuenta algo. Que realmente le pasó. Porque es horrible. Viverlo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Querida familia nocturna. A ustedes. Les deseo. Bonita semana. Y que tengan dulces. Pesadillas. Bye bye. Bye bye beim Dead. Gracias por ver el video